pertenece a la Orquesta Internacional Ceniza, se llama Ralfi y hace poco nos cantó también el señor Tana, peruano tenemos a Anita, también peruana y a la sonera de aquí del pueblo que se llama Laura Mau sigue la Orquesta Internacional Ceniza y no se mueva que esto se pone cada vez mejor y no se mueva que esto se pone cada vez mejor por eso yo te he Det improving Venga, 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 venga ¡No, no, 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 no! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Gracias! 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 ¡Y mi piano, yo sé! ¡Anfredo! ¡Gracias! 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 Los amos, los quiero, así como esta fiesta. ¡Arriba Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Dónde están las palmas! ¡Fuerte! 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 ¡Que viva Colombia! ¡Cien, cien, 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 cien! ¡Colombia, cien, tien! ¡Colombia! ¡Colombia!